vamos a dar un repasito rápido a la leviatán que yo que sé cuánto de usted la tenéis hemos rezado con la primera versión y aquí le hemos hecho un cambio de luz lo único que le hemos mejorado un poquito de más calidad en el carbono pero la caña es exactamente la misma otra vez la hemos montado con fuji el precio vamos a mantener el que siempre tenía la leviatán no la vamos a subir vale una caña que nos rompen porque ya tenemos en el mercado no sé cuánta pero muchísima viene con la funda típica de plástico que vienen todos los modelos siendo 150 gramos de acción y igual que la otra vez vale diseña por mí y hecha por mí para que yo en aluminio anilla fuji y recarga que por supuesto que es una caña de para iniciarte en el mundo de sur casting y si quiere algo ya más profesional te tiene que meter la toma jugales esta caña el precio es completamente demoledor es la caña con mejores prestaciones que hay en el mercado y el mejor precio ninguna caña lo puede superar porque la emoción nosotros no hay distribuidores por medio los acabados son bastante aceptables tiene un azul eléctrico muy bonito vale pues nada de nuevo la leviatán modelo 2024